Música De la comuna se hace cargo Estuvo presente la fiscal también ¿Cómo es la situación hoy? Son varias las manzanas evacuadas No, hasta anoche, yo estuve ahí hasta anoche a las 10 de la noche Era una la manzana evacuada La defensa civil no se pudo hacer cargo del operativo Y lo llevó adelante la policía ecológica Fueron casa por casa, le avisaron a los vecinos La mayoría tuvo retirarse por sus medios a casas de familiares Como bien dijeron Y hubo, no recuerdo bien si cuatro familias o cuatro personas Que fueron evacuadas por la municipalidad Miriam, ustedes realizaron una manifestación Pidiendo por Melisa y además pidiendo por todos estos años En que vienen reclamando por las consecuencias que trae aparejada Las empresas que están allí instaladas ¿Cuántos años hace que vienen manifestándose en contra de esto? Más de 20 años Esta tarde va a haber una reunión donde algunos miembros de la asamblea van a asistir Con la municipalidad Pero tuvimos muchísimas reuniones Donde jamás encontramos una respuesta Por eso acabamos con pedidos puntuales Nosotros queremos que el director de Defensa Civil haga un paso al costado Que la secretaria de Medio Ambiente haga un paso al costado Que se investigue Que realmente se encuentren los culpables, los responsables políticos de esto Y vamos con muchos pedidos puntuales Que queremos que se... Y con un plazo Que la semana que viene tenemos respuesta Porque como este almacenamiento Hay siete más habilitados dentro de la planta urbana Lo que significa que es potencial En cualquier momento puede pasar en otro barrio y con otras personas Tenemos que la municipalidad se haga cargo Y en siete días más nos dé respuestas concretas Que hagan los relevamientos, que hagan las infecciones Acá tenemos PONAL Tenemos un montón de empresas Vivimos dentro de una bomba de tiempo Y no tenemos ninguna respuesta, sí En principio, según el Ejecutivo Aseguró que desde el 2007 Que este depósito estaba habilitado Que contaba con todas las normas Para poder funcionar ¿Esto es así? Sí, mire 2007 tuvo la habilitación Desde 2007 a la fecha nunca tuvo una inspección y un control Y de hecho hay una resolución del año 2009 Que prohíbe el uso, comercialización Almacenamiento de este producto Que comúnmente es llamado POTOSTIV O sea que si hubiese habido una inspección como corresponde Lo hubiesen detectado y esto no hubiese pasado No hay, no hay, ni en ese lugar, ni en ningún lugar Las inspecciones que corresponden ¿Sí? Lo tiene que hacer el Ejecutivo El Ejecutivo de los medios Llamará al OPDF lo que fuere Ellos están delegando a nosotros los vecinos Las responsabilidades de decir lo que hay que hacer Nosotros denunciamos que estamos rodeos de veneno Después no somos ingenieros químicos Nosotros somos trabajadores Y la verdad es que ellos que tienen que hacer su tarea Nos están pidiendo colaboración para ver cómo podrían solucionar Miriam, se realizó la autopsia al cuerpo de Melisa Esta joven que falleció Esa es una pregunta Y la otra, ¿cuál es el estado de salud? ¿Cómo se encuentran las demás personas internadas? Sí, en cuanto a la autopsia de Melisa Se realizó, fueron elementos mandados a La Plata Dentro de 20 días aproximadamente estarán los resultados Que seguramente y espero será notificada su mamá Que es de la provincia de Corrientes Es algo muy terrible Todo esto Con respecto a la segunda pregunta, discúlpame Sí, sí ¿Cómo en el estado de salud de las otras personas que ven? Sí, las otras personas Nosotros manejamos la información de vecino a vecino de boca a boca Aparentemente fueron dados de alta No sabemos si pueden llegar a tener consecuencias más adelante o no La Policía Económica llegó recién el día miércoles de la semana pasada Por eso a partir de ese momento Todos los vecinos están en alerta Duermen con todo abierto Y bueno, en este momento están evacuados Pero la verdad Nosotros pedimos que se amplíe la zona Para medir Porque no sabemos hasta dónde puede correr eso Por las toacas No sabemos si no se contaminaron las napas de agua Ni siquiera estamos seguros de que sea únicamente ese veneno Porque aparentemente la gente que sabe dice que dura 96 horas Que ya se tendría que haber desaparecido Ya estamos siete días después Con el problema igual o más grave que el mes pasado Bueno, Miriam Grenat Vecina de la localidad de Quequén Gracias por esta comunicación Sí, dos minutitos Les quiero pedir, por favor El jueves a las 19 horas Frente a la Municipalidad de Necochea En la Plaza de Bordorrocha Vamos a hacer una nueva marcha Los vecinos El Partido Obrero Pidiendo justicia para Melisa Perfecto El día jueves Muchísimas gracias por la comunicación Y por todos los datos Vamos a seguir con este tema Estamos en contacto Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta luego Miriam y por supuesto con los detalles Y vamos a estar hablando Más sobre esto Que ha sucedido En la localidad vecina de Queque Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina